Winnie Carpintero en Todos Son Críticos ¡Paren la prensa! La crítica culinaria hará una revisión de la gran ciudad del bistro de Winnie en muy poco tiempo. Lo único grande son mis pies. Estos pequeños pueblos no tienen nada de la gran ciudad. Estoy segura que cerrará al igual que todos los otros restaurantes que yo evalúo. Pero basta de palabrerías. Tengo un trabajo que hacer. ¡Tarán! Mi primer día en el negocio. Es muy emocionante ser restaurantera. Sí, hola. Hola. Soy Sion. ¡Me fue Marquillente! ¡Ahora vuelvo! La gran ciudad del bistro de Winnie. Hola, Betty. ¿Qué? ¿Me harán una evaluación culinaria aquí? Un informante interno. Ajá. Siempre llega con un disfraz y usa una frase con rima para hacer la reservación. Una mesa para la morsa. Mesa y morsa. ¡Betty! ¡Ahí está la rima! ¡Es el crítico! ¡Fama y fortuna! ¡Ahí voy! Señor Pablo Morsa, ¡es un placer! ¡Ch-ch-ch! Quiero la mejor comida y sin sal. Soy terriblemente alérgico a la sal, ¿sí? Y también quiero una mesa con ventana que esté limpia. Una mesa con ventanas limpias y comida sin sal. ¡Trabajando! ¡Por aquí, señor Morsa! ¡Una mesa perfecta con una vista perfecta! Disculpe, señorita. Ahora vuelvo. ¿Qué le está pareciendo la ciudad del bistro de Winnie? ¡Mira esta mancha! ¡No puedo comer aquí! ¡Oh, no! ¡Por favor, espere! En la gran ciudad del bistro de Winnie, el cliente siempre tiene la razón. ¡No puedo comer! ¡Enseguida vuelvo con los aperitivos! ¡Santo Dios! ¡Mesera! ¿Dónde están mis entremeses? ¡Enseguida! ¡Nuestro entremés del día! ¡Calamar de agua salada! ¡Le dije que sí! Disculpe, creo que ya no ordené esta. Vaya, creo que si no es suyo, es... es nuestro. ¡Calamar sobre la cliente! ¡Sale la comida del crítico! ¡Señorita! ¡Estoy lista para ordenar! Tomaré un poco de pasta. Y... una porción extra de pan de ajo. ¡No es la única persona en este restaurante! ¡Tome asiento y enseguida voy con usted! ¡Bocadillos para el más feroz ofendido! ¡Mmm! Quisiera un poco de la pasta, que huelo. ¡Oh! ¡Claro, señor! ¡Oh, mesera! ¡Tome! ¡Oh! ¡Oh! ¡La pasta está viva! ¡Oh, no! En la gran ciudad del bistro de Gwynny, la langosta es más fresca que en cualquier otro lugar. ¿Qué le parece? ¡Mesera! ¿Puede darme un poco de sopa, por favor? ¡Ah, sí! ¡Una sopa para usted! ¡Mesera! ¿Dónde está la ensalada de mi comida? ¡Enseguida, señor! ¡Mesera! ¡Ay! ¿Qué? ¿Me puede poner un poco de sal a esta sopa? ¡Claro que sí! ¡Mesera! ¡Quisiera comer algo más! ¡Oh, es un pozo langosta! ¡Qué otra cosa deliciosa tiene! ¡Oh! ¡Pruebe esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Mesera! ¡Mesera! ¡Me escuchan, mesera! ¡Ahora está muy salada! ¡Bueno, si es todo lo que tiene, entonces mire! ¡Espere, señor Morsan! ¡Usted lo probó! ¡La sopa! ¡Ya acabó, Betlán! ¡Esta es mi sopa! ¡Oh! ¡Oh, sal! ¡No! ¡Yo he alérgico al sal! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! ¡Ay! ¡Agua! 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 ¡Oh, no! ¡Todo está arruinado! ¡Ayuda! ¡Es la gran ciudad del bistro del Winnie! ¡Y he lastimado al crítico culinario! ¿De qué estás hablando? ¡Yo soy la crítica culinaria! ¡Utilizo este disfraz para recibir un servicio imparcial! ¡El cual, debo decir, he recibido! ¿Usted es la crítica? ¡No puede ser, no puede ser! ¡Lamento mucho la forma en que la arreglí! ¿Dónde está el fuego? ¡En mis ojos! ¡Ahí está! ¡Te daré agua morsa falsa crítica de alimentos! ¿Hay algo que pueda hacer para reparar el daño? ¡Postre gratis! ¡Una mesa especial para usted! ¡La verdad es que yo hice lo mejor que pude para tener una buena nota! ¡Y eso es lo que tú tendrás! ¿Qué dice? ¡Este lugar es increíble! ¡Tiene la presión del maltrato y el abuso de los mejores restaurantes de las grandes ciudades! ¿Y le gustó entonces? ¡La atmósfera es auténtica! ¡Ya puedo ver mi nota! ¡La crítica culinaria dice! ¡La gran ciudad del bistro de Winnie es perfecta para comer al estilo de las grandes ciudades en su propia ciudad! ¡Los clientes quedarán encantados! ¡Pongan mucha atención! ¡Es romántico! ¡Es auténtico! ¡Betty! ¡Es maravilloso! ¡No creas lo que acabas de pasar! ¡Ya lo ve! ¡No hay nada como pasear por los parques naturales hogar de nuestros gentiles amigos del bosque! ¡No alimenten los osos! ¡No hable con los osos! ¡Ni siquiera piense en los osos! ¿Qué? ¿No peleen con los osos? ¡Ay! Oye, aquí yo estoy conduciendo No, yo conduciré ¡No te saldrás con la tuya! Ese es muy pequeño Demasiado buitre Muy feo ¡Lotería! ¡Él es quien robó mi auto! Es el granal Finalmente lo encerraremos y testifica mañana ante la corte, señor carpintero ¡Pero no puedo testificar! ¡El granal puede tener amigos malos! ¡Le prometemos seguridad y protección policiaca! ¡No puedo hacerlo, no! Debes saber que las casas de protección son muy cómodas ¡El deber me llama! Encárgate del testigo Oye, amigo ¿Quieres jugar concentración? En cuanto termine de jugar golf ¡Vaya! Estoy tan a salvo como un pez en el agua con tanta protección ¡Fuego! ¡Adiós, amigo! ¡Adiós, amigo! ¡Adiós, amigo! ¡No! ¿Crees que ese era Granal enviando un mensaje? ¿Crees que era para mí? ¡Debes protegerme! ¡Sí! Un lindo sonido como ese los mantendrá lejos. ¿La limpias para que nademos? ¡Sí! Esta es tu piscina. ¡Necesitaremos juguetes! ¡Te tengo! ¡A este juguete se le escapa el aire! ¡Ya basta! ¡Nos iremos de aquí! ¿Qué estoy pensando? ¡Será un blanco seguro allá afuera! ¡Debemos asegurar este lugar! ¡Casi te matan dos veces! ¿Yo podría ser el siguiente? Aseguraré el perímetro. ¡Bien, bien! ¡Asegurará el perímetro! ¡Ya me siento más seguro! ¡Solo soy yo! ¡Fruta complementaria del recinto! ¡Vaya! ¡Qué maravilla! ¡Se acabó mi turno! ¡Adiós, amigo! ¡Ay! ¡Esto sí que no es fruta! ¡Déjenme salir! ¡Tú me la enviaste! ¡Apaga la bomba! ¡No se puede apagar! ¡Tres segundos para la detonación! ¡Dese un beso de despedida! ¡Es tuya! ¡No, es tuya! ¡Ay! ¡Sé que quieres irte! ¡Te enseñaré la puerta! ¡Ay! ¡No serás el primer testigo que se me escapa! ¡Soy el mejor en este negocio! ¡No tengo rivales! ¡No hay nadie mejor que yo! ¡No dejen entrar alguien, Tony! ¡Ah! ¡Su señoría! ¡Ese es el oso que robó mi auto! ¡Y ese es el animal que él contrató para que yo no testificara que es el oso que robó mi auto! ¡Esas son mentiras! ¡Esas son mentiras! ¡Orden! ¡Orden en la sala! ¿Puede probar que él intentó detenerlo para no testificar este día, señor carpintero? Evidencia A. ¿Hace falta más? ¡Será un placer testificar en su contra en el próximo juicio! ¡El juicio será la próxima semana! ¡Claro que tendremos que ocultarlo en otra casa, carpintero! ¡No hay problema! ¡Y esta es la que quiero! ¡No hay como la justicia a la orden de los testigos! ¡Jejeje! ¡jek! ¡Por favor! ¡Apor favor! ¡Octurno de mis zapatos, recompensas, miseránat oficial! ¡¿Harlo o July 3, 2020 envidió un ADUL ! ¡Sas venido detenido! ¡Si esto lo siguen está sencillo! ¡Pósagame de espera! ¡Gracias!